Hay una frase que usted va a escuchar mucho en los próximos días y quizás meses, está corriendo de manera extraoficial. Esa es la frase que le servirá de muletilla a mucha gente para comunicar los rumores que están corriendo en el día a día en torno a todo este tema. Por un lado, de la lucha contra la corrupción y por el otro, por qué no, las cosas que también afectan directamente al gobierno. Y estoy hablando de los conflictos internos del PRM. Pues bien, está corriendo de manera extraoficial que Gonzalo Castillo habría pagado la friolera suma de un millón de dólares a la abogada Luz Díaz Rodríguez para que se encargue de su defensa ante un eventual y posible sometimiento. Y en esa misma línea también está corriendo un rumor de que hay una conexión entre el caso Operación Medusa y el ex ministro de Obras Públicas en torno a un desembolso de 10 millones de pesos que se habría hecho desde la Procuraduría para el pago de combustible de los vehículos que se usaron. La flotilla de vehículos que se usó durante la campaña presidencial de Gonzalo Castillo. Nosotros advertimos en un capítulo anterior que en términos políticos a Gonzalo Castillo le conviene que la gente se entretenga con Jan Alain. Y que cuando Danilo Medina fue donde éste a solicitarle su cuota de cara a Jan Alain para contratar una mejor barra o una barra de abogados más robusta, ¿no? Este se negó de manera rotunda y usted se preguntará, ¿pero por qué hay que salir a buscar dinero para los abogados de Jan Alain? Bueno, todo apunta, y esto ya es una apreciación, esto no es confirmado. Todo apunta a que Jan Alain se habría visto presionado a que en arase ya por un asunto de no dejar elementos a nivel económico que pudiesen ser utilizados en su contra. El hombre comenzó a ejecutar la práctica de recogida para FONI 1, es decir, a convertir su capital bancario en dinero líquido por el tema, o por el temor más bien, a que sus cuentas sean embargadas y los fondos allí disponibles frisados. Y que ese ejercicio habría dejado al ex procurador sin dinero para contratar una barra de abogados bien artillada. Porque esos profesionales del derecho, cuando se dan estos conflictos tan apremiantes, cobran su dinero alante. En el caso de Van Inter, en el 2003, a la familia Castillo se le pagó, y esto es para que usted tenga una idea. Se dice que cobraron 100 millones de pesos, y 100 millones de pesos en aquel entonces, eso equivaldría hoy día a algunos 150 o 200 millones. Pero tenemos que aclarar que no hay nada de reprochable en eso. Porque cuando un abogado de FUSTE es convocado para este tipo de casos, tiene que cobrar esos niveles, porque este tipo de situaciones son tan sensibles, tan graves, que ameritan que ese abogado se dedique durante, dure ese proceso solamente a ese caso. Y es ahí donde se justifica que usted cobre 10 millones, 20 millones, 50. Yo conozco casos de abogados que con un solo pleito judicial han arreglado su vida. Se han comprado open house y viven cómoda y holgadamente durante 3, 4, 5, 6 años por un solo caso de esos. Así que no nos debería sorprender que Gonzalo Castillo pague la suma de un millón de dólares a la abogada Luz Díaz Rodríguez para que sea la parte frontal de su barra de defensa. Porque el hombre, aunque por un lado hizo el cálculo de que es conveniente que la gente se entretenga con la desgracia de Jan Alain, pero por el otro lado, el hombre no ha querido ser tan optimista. Y como decíamos, está invirtiendo porque no solamente es ella, hay otros, pero en apariencia fue ella la que más dinero tocó y que bueno, nos alegramos por ella. Ahora va a tener mucho, mucho trabajo. O sea que Gonzalo Castillo, por un lado, hace el cálculo político de la desgracia de Jan Alain y cómo esto podría convenirle. Pero por el otro, también se prepara para que si van a tocar su puerta, él reciba al verdugo tan preparado como se pueda. O sea que en esta ocasión, Gonzalo Castillo ha sido todo menos un penco. Repetimos información extraoficial, Gonzalo Castillo, ex ministro de Obras Públicas, mano derecha o una de las pocas manos derechas de Danilo Medina, habría pagado un millón de dólares a la abogada Luz Díaz Rodríguez para que asuma la parte frontal de su barra de defensa. Porque, y debo decir, está corriendo entre comillas el rumor de que en los próximos días le van a tocar a las puertas a Gonzalo Castillo. Y digo entre comillas porque la información se filtró, porque un funcionario del gobierno cometió la indiscreción de revelar que seguía Gonzalo Castillo. Y que luego de Gonzalo, presumiblemente seguía Rubén Jiménez Vichara. Antes de continuar, tengo que hacerte una exhortación muy importante. Si tienes tu empresa, si has comenzado tu proyecto, si está en el renglón de pequeña o mediana empresa. Aparte de la contabilidad, aparte de los impuestos, hay un renglón que es vital, muy importante. Y es la seguridad jurídica. Pero algunos pequeños y medianos empresarios se cohiben de contratar estos servicios. Porque involucra una partida considerable del presupuesto de la misma. Ya eso no tiene por qué seguir siendo así. CeproJur, empresa especializada en la seguridad jurídica de pequeñas, medianas y grandes empresas, ha elaborado planes para permitir que tú puedas tener la contratación de ese servicio tan importante que va de la mano con la defensa de los intereses de tu proyecto. CeproJur dejó el número en pantalla ahora mismo para que hagas la llamada del lugar. Y si vas a ser ferido por impolíticamente correcto, obtienes un 10% adicional de descuento en la contratación de servicios de seguridad y consultoría jurídica CeproJur. Comienzan a salir los trapitos sucios. Aunque ya en esa infografía que publicó el PEPCA sobre el manejo de Jan Alain en sus cuatro años como procurador, hay muchas cosas, pero no son todas. Ahora, quiero abrir un paréntesis que va de la mano con este tema. Y es que se ha puesto a circular la versión de que los sometimientos que están en camino e incluso este de Jan Alain, o más bien este tema de Jan Alain, pone de manifiesto el tópico aquel de la cárcel de la Victoria y quien la construyó o la empresa en cuestión, que es el señor Lisandro Macarrulla. Ahora, se ha puesto a circular una información, o una pseudo o falsa información, un fake news, de que el ministro de la presidencia habría renunciado y puesto su cargo a disposición del presidente. Ahora bien, lo que tenemos que decir es que lo que hemos investigado hasta este segundo en torno a ese tema es que se trata de un rumor. No se ha dado ninguna renuncia del ministro, ni tampoco se le ha solicitado poner a disposición su cargo del presidente. Lo que hemos investigado, y traigo esto o lo empato, por lo que voy a revelar a continuación, o a exponer más bien de las declaraciones que sigue dando. ¿Quién? O el testigo, o más bien, no sé si decir delator. Ahora, sí podríamos hablar de la figura clave en este proceso. Miguel José Moya. Preste atención, porque esto no se trata de que a un servidor se le ha corrido la tuerca con ese personaje. No, se trata de que es el individuo clave. Y oigan ahora las cosas que han comenzado a salir de las declaraciones que este señor le ha dado a las autoridades del Ministerio Público y de la Procuraduría General. En el año 2018, Ángel Rondón, Conrado Pitaluga, Tomi Galán, el mismo Víctor Díaz Rúa, eran tendencia constantemente. Y tiene que ver con el tema de Odebrecht, la constructora brasileña. Entonces, este señor, oigan, aquí comienzan las cosas, dijo, reveló que él se reunió con todos ellos y que él trató supuestamente, y él supuestamente no es por la información en sí, sino por lo que él dice, supuestamente trató de ser mediador entre el entonces procurador y los susodichos del lugar, para que ambas partes le bajen un tono al asunto. Entre las cosas que ha manifestado Miguel José Moya, está una que usted puede estar totalmente seguro que no es del agrado de Jean Alain. No sé si él en su celda ha podido escuchar esto, pero Miguel José Moya ha dicho, señores, que Jean Alain montó un tema de marketing mediático con el escándalo de la constructora brasileña, y que todo apunta a que había, digamos, cierto interés para proyectar la figura de Jean Alain. Esto va en la misma línea entonces de lo que dijo Tomi Galán, de lo que dijo Víctor Díaz Rúa, de que Jean Alain quería capitalizar en términos políticos el caso Odebrecht, y ya es más que palpable y evidente que el hombre tenía apetencias de llegar a ser al menos candidato del PLD a competir por la presidencia de la república. ¿Qué les parece? Pero eso no queda ahí. Después de revelar Miguel José Moya que el tema de Odebrecht fue manejado como marketing comunicacional o marketing de comunicación política por parte de Jean Alain, entonces pasa a la segunda parte de su exposición, que es cuando dice, que le dice a ellos, señores, miren, dejen de estar atacando a la procuraduría, porque al mantener el tema ante la opinión pública vigente, eso les afecta. Y algo similar entonces le dice al ex procurador, baja el tono con el tema y deja de estar manteniendo eso en la palestra pública, porque no nos conviene. Pero luego dice, dijo, o dejó caer esta perla, que Jean Alain Rodríguez, el ex procurador, no le hizo caso, que Jean Alain Rodríguez, el ex procurador, no le hacía caso. Esa es la información puntual que se ha filtrado. Ahora, vamos a hacer un microanálisis sobre esas declaraciones, esas revelaciones nuevas de Miguel José Moya. ¿Por qué dice este señor que Jean Alain Rodríguez no le hacía caso? Miren, a mí en lo particular y dentro de la conjetura que te da licencia, el ejercicio analítico, uno podría verse tentado a presuponer que él está construyendo una narrativa que lo desvincule de Jean Alain en cuanto a las ejecuciones del ex procurador, porque aquí hay un punto clave y es el siguiente. Oigan, oigan bien esto, si Miguel José Moya es asesor del procurador Jean Alain Rodríguez, entonces yo analizando las cosas desde fuera, siendo Ministerio Público o Procuraduría, tengo toda la razón del mundo al pensar que hay cierto nivel de culpabilidad de Miguel José Moya, porque en su función de asesor consultor, que le da sugerencias de cosas a hacer al procurador, él se convierte entonces en copartícipe de muchas maniobras que quebrantan la ley. Es decir, ante los ojos del Ministerio Público, ya tú no eres asesor, ya tú no eres consultor o consejero, no, tú eres un coautor intelectual de un delito. Entonces, al parecer, la barra de la defensa de Miguel José Moya, que está capitaneada por Cándido Simón, abogado que entrevistamos hace ya someramente un mes en esta plataforma, ha calculado eso mismo y ha dicho o sugerido a su defendido, Mira, tenemos que hacer una narrativa en la cual quede explícito que lo que hacía el procurador no tenía que ver en lo absoluto con sugerencias que se hiciesen a través de tu consultoría o asesoría. Entonces, por eso es conveniente decir que Jan Alain no te hacía caso a ti y que eso quede registrado, repetirlo, para que se dé entonces una desvinculación paulatina gradual en el imaginario colectivo, no solamente de Jenny Bernice, Wilson Camacho o Miriam Germán, sino del pueblo dominicano. Esa es la lectura que de manera preliminar le hago a esas declaraciones nuevas que se han filtrado de Miguel José Moya en donde él habría dicho que el hoy ex procurador y reo Jan Alain Rodríguez no le hacía caso, pero además no pasar por alto que Miguel José Moya se reunió con Anel Rondón, Conrado Pitalugas y se me quedaba uno con el que también se reunió, Temístocles Montaz. Porque esas reuniones, entonces, también son reflejo de otra cosa. ¿Y cuál es esa otra cosa? Negociaciones. Lo cual delata que nunca, o más bien esto es ya la prueba definitiva de que nunca existió un interés real de procesar a esos elementos en caso de que a nivel de la justicia se le comprobase culpabilidad alguna. Por eso, esa revelación puntual de Miguel José Moya es clave en todo esto. Ahora, la lectura que hago cuando él dice Jan Alain no me hacía caso es queriendo, repito, desvincularse de que cualquier acción que el ministerio público logre comprobar que fue errática, que fue ilegal, no le caiga o no le salpique a él en su rol de consultor, convirtiéndolo entonces en un coautor intelectual. Por ahí, según mi microanálisis sobre esta declaración, es que anda la cosa. Déjame tu comentario en la cajita para estos fines. No quiero leerlos puntualmente, respondo algunos, pero quiero también conocer tu opinión sobre esta declaración amena que estoy totalmente seguro que no ha sido y no será del agrado de Jan Alain. Y podríamos decir entonces que se dio ya la escisión, la división entre Miguel José Moya y el ex procurador, cada uno por su lado, tratando de salvar su pellejo. Gracias por estar atento a los análisis de Impolíticamente Correcto. Si aún no te has suscrito, te voy a pedir encarecidamente que lo hagas y que actives tu campanita. Somos ya más de 136 mil las personas que componen esta comunidad que día a día analiza todo lo que ocurre en República Dominicana. Impolíticamente Correcto con un servidor anudizando. Si no puedo dejar de decir gracias a toda la gente que nos apoya a través de Patreon y a través de Paypal. Dejo los links en la descripción de cada video para que si te animas a hacer tu aporte desde un dólar, lo hagas con lo que quieras y cuando puedas. Gracias por ver el video.